... ...estamos en este Palanetario en la Plaza de Ayuntamiento de Linares... ...dentro de las ofertas que ofrece la Diputación Provincial... ...por diferentes puntos de la provincia... ...bueno yo creo que es una actividad interesante... ...que quizás tenían que haber estado más días... ...porque ha habido una gran acogida por parte de los colegios... ...concretamente van a ser cuatro grupos... ...de hora en hora, desde el día hasta la una de la tarde... ...de diferentes colegios... ...los que van a participar en grupos de 50 niños ¿no? Lo que se pretende con este Planetario... ...bueno aparte de conocer el cielo nocturno... ...que es un tema que siempre ha atraído a la humanidad... ...y a todos ¿no? ...por el espacio... ...está claro que también hay que destacar... ...algunos aspectos que los monitores van a explicar... ...que van a visitar el Planetario... ...y es precisamente los esfuerzos que se están haciendo... ...de las diferentes administraciones... ...para evitar la contaminación lumínica... ...que como todos sabéis... ...es una contaminación que desde la Unión Europea... ...pues en los últimos años se está incidiendo bastante... ...y de hecho pues son muchos los ayuntamientos... ...y las diferentes administraciones que están... ...cambiando las luminarias por otro tipo de luminarias... ...que no produzcan esa contaminación... ...con decir también que la provincia de Jaén... ...es una provincia rica en cielos limpios... ...o puede ser como puede ser Sierra Morena y la Sierra Sur... ...y también hay un estelar en el municipio de Santiago de la Espada... ...en Don Domingo... ...efectivamente que también es una joya... ...para poder ver la estrella y ver todo el universo ¿no? ...y se trata de eso, de fomentar este tipo de actividades... ...entre los más pequeños por la mañana... ...y después por la tarde pues dejar que también el público... ...más adulto pues pueda también visitar el planetario... ...durante esta jornada... ...es decir que es un planetario portátil como vais... ...pero que es bastante grande, son 10 metros los que tiene... ...y bueno yo pues alentaría a los colegios ya... ...porque lo saben y hemos contactado con ellos... ...desde hace dos semanas que ya teníamos... ...cerrado el cupo de los colegios... ...pero si invitar a los ciudadanos y las ciudadanas de Linares... ...a que esta tarde se pasen por la plaza del ayuntamiento... ...y visiten el planetario. En el interior del planetario lo que tenemos es una actividad divulgativa... ...en la que se va a hablar sobre la excelencia de los cielos nocturnos... ...de la provincia de Jaén... ...los esfuerzos que se están haciendo desde distintas administraciones... ...para que ese recurso se ponga en valor y se conserve... ...y eso lo hacemos a través de una proyección... ...en la que nosotros vamos explicando encima... ...y luego un pequeño vídeo de unos seis minutos... ...sobre contaminación lumínica un poquito más genérico. Posibilidad de observación también ¿no? ¿Habrá ejemplos de esas constelaciones... ...de la riqueza en definitiva que nos ofrecen los cielos de la provincia? Sí, al final el planetario es una herramienta que nos permite... ...acercar al núcleo urbano... ...donde por desgracia no podemos observar las estrellas... ...la excelencia ¿no? ...con la calidad que lo podemos observar en el campo... ...y es una herramienta que nos permite acercar a esos cielos oscuros... ...tan excelentes que tenemos en la provincia de Jaén... ...que la gente conozca... ...que es un tesoro que tenemos en nuestra red de parques naturales... ...en nuestros espacios naturales de la provincia... ...y bueno, por una manera de acercarlo... ...y que la gente tenga posibilidad de disfrutarlo... ...también desde centros de ciudades como Linares. Tenemos distintos enfoques... ...al final es una actividad de divulgación científica... ...el nivel de profundidad en el que nos metemos en la materia científica... ...depende también de las personas que estén dentro en cada momento... ...ahora por la mañana que son colegios... ...se tiene un tono más divulgativo... ...mientras que por la tarde que viene más también gente adulta... ...bueno, podemos meter un poquito más en materia... ...hablar sobre los perjuicios que incluso la influencia que puede tener... ...sobre la salud... ...el hecho de iluminar correcta o incorrectamente en nuestra ciudad... ...incluso en nuestro hogar... ...y bueno, pues sí que claro que adaptamos. Pues mira, lo primero que nos sorprende es que... ...por desgracia hay un gran desconocimiento... ...sobre la problemática de contaminación lumínica... ...o sea, yo creo que ya todos somos conscientes y todas... ...de que encender un grifo o tirar agua a la calle... ...una cosa que, bueno, pues cae un derroche, ¿no?, de recursos... ...y sin embargo todavía con la contaminación lumínica... ...nos da la sensación de que no tenemos esa percepción... ...de que es un recurso natural, económico, social... ...que estamos tirando literalmente... ...a través de una incorrecta iluminación... ...entonces nos sorprende y también nos agrada... ...que se te cumple los objetivos de este circuito... ...que es dar a conocer eso y que como población y como sociedad... ...cada vez seamos más conscientes de que nuestra ciudad... ...y nuestros núcleos urbanos precisan de una iluminación correcta... ...y luego como anécdota, una de nuestras favoritas... ...es una persona cerca de la Sierra de Segura... ...una persona mayor, ¿no?, que había estado toda su vida... ...nos decía que había pasado muchísimas, muchísimas noches... ...durmiendo en el campo con su ganado... ...que cuando se puso esa persona mayor... ...se lo bajaron la población para estar cerca... ...de los recursos médicos y tal, ¿no?, y se emocionó... ...porque cuando vio la estrella decía que llevaba más de 20 años... ...sin ver un cielo nocturno, se acordó de repente... ...de toda la infancia que había pasado... ...al ver las estrellas, aunque fueran simuladas en un planetario... ...pero se emocionó muchísimo y no emocionó a su vez... ...al final han pasado, más de, van a pasar con hoy... ...cerca de 5.000 personas en todo el circuito... ...y las anécdotas son muchas... ...una aceptación increíble, espectacular... ...siempre con cola, no hay ni una sola sesión... ...que no se haya llenado completamente... ...y estamos muy contentos de estar cumpliendo... ...con esta función divulgativa... ...que al final era el objetivo desde aquí... ...nosotros a través de Astronomía de Luz... ...hemos hecho actividades en Cástul... ...de hecho lo hemos hecho varios años... ...y lo mismo, con una aceptación increíble... ...y Linares, a pesar de ser una población grande... ...como el término municipal también es muy grande... ...tiene zonas desde las cuales se pueden hacer actividades... ...de una manera espectacular... ...de hecho también, con la adaptación de luminarias... ...que se está haciendo, cada vez se utilizan luminarias... ...con todas las luminarias hacia abajo... ...con colores cálidos en vez de blancos... ...el cielo va mejorando... ...o sea, es un recurso que está mejorando notoriamente... ...y ya no es un problema, antes sí que era un problema... ...que se asociaba a la astronomía... ...pues hay que irse al campo, hay que irse muy lejos... ...cada vez tenemos que irnos menos lejos... ...puesto que la contaminación lumínica se está reduciendo... ...y reducir la contaminación lumínica... ...no se trata de ir a oscuras por nuestra ciudad... ...es simplemente que pongamos la luz donde la necesitamos... ...que es en el suelo... ...entonces pues Linares hemos hecho cosas... ...y estoy seguro de que vamos a seguir haciendo cosas... ...porque el recurso está mejorando. Gracias. 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 Gracias.